¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Porque te apuntes de mí! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Y ya no volverá a mí! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Porque te apuntes de mí! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Y ya no volverá a mí! ¡Y si te prometo! ¡No cumple ninguna! ¡Dejarte de casa! ¡Si no hace ninguna! ¡Y si te prometo! ¡No cumple ninguna! ¡Dejarte de casa! ¡Si no hace ninguna! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Porque te apuntes de mí! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Y ya no volverá a mí! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Porque te apuntes de mí! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Y ya no volverá a mí! Que dolor, que dolor, ¿por qué te puse de mí? Que dolor, que dolor, ¿quién lo volverá? Que dolor, que dolor, ¿por qué te puse de mí? Que dolor, que dolor, ¿quién lo volverá a mí? Y si te comienza, no cumple ninguna, después de descansar, siempre continúa. Y si te comienza, no cumple ninguna, después de descansar, siempre continúa. Ya no vivo sin ti, ya no vivo sin ti.